Oración de la mañana. Jueves 24 de agosto. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 62, El alma sedienta de Dios. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti. Y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti. Y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración. Fortalece, Señor, nuestra fe, para que nos adhiramos a Cristo, Tu Hijo, con la misma sinceridad con que lo hizo el apóstol San Bartolomé. Y haz que, por la intercesión de este santo, sea siempre Tu iglesia sacramento de salvación universal para todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias por rezar con nosotros. Te sugerimos que te suscribas a nuestro canal, y actives la campanita de notificaciones, y recibirás un nuevo mensaje de nuestro próximo vídeo. Dios te bendiga.